Smoke weed every day En 3, 2, 1, 10 En serio te lo digo que en verdad pa' ser sincero Por lo menos nosotros si somos raperos Vosotros en el intento se cree que sos muy bueno Tu por lo menos rapeas este sexo de relleno Cada vez que vengo ya relleno en competición Tu no puedes ni ganarme si no sales la nación Cuando vengo yo te pulo dentro de competición Sincero y se te olvida el futuro tu puntuación Así pero bueno tranquilo que te quedas solo Sabes que yo te parto pobo y cojo y yo ya lo parto al todo Dice que tu lo pules y yo llegue a pulo al suelo Para que con tu cabeza pueda jugar a los bolos Puedes jugar a los bolos pero en tu no es pinta Yo juego contigo a los bolos te mato y luego si eso brinda Dice el nota Axel que tiene relleno Le dijo la sartén al caso Salpa ya que me tizna Cállate la boca tonto que te desmonto Salpica tu que tienes exceso de tinta Esa es la misma que tu ya clavaste El contacte no es lo mismo tonto Porque tu de mi esprinta Deja de tirar palabras y gastar las flemas No sabes como ganar No sabes cual es el lema En la batalla en el momento te pienso explicar el problema Tiene mucha tinta A diferencia de tu tiene muchos temas Aquí me da bueno eso es obvio Estos raperos para mi tan solamente parecen microbios Estos tíos a mi no me hacen el lío Pero lío fetas escribiendo temas en noches de insomnio Te escribas fetas con los temas que te escribes Pues son mierda cuando yo vengo te enseño a rapear Tu dices que de ti yo esprinto Pero tu rapeas te me acercas Y me planto y tu ya paras de avanzar No pues te salto por encima Soy en verdad te digo en la tarima Que no eres un obstáculo Para rapear cabrón Seguro cabrón que tu estas acudiendo A un oráculo Más bien estoy acudiendo a un espectáculo Porque eres una mierda dentro de este receptáculo Piensas que me ganas yo si soy aún poeta Le saltas por encima Dedícate a ser atleta Tú sabes que no podés conmigo Porque siempre yo te mato Cuando sabes que ahora mismo hablas de deporte Cabronazo eres te no respeta Como hablas de atleta Sea atleta cuando ahora yo tus piernas las corte Que vas a cortar piernas tú Pedazo toyaco Porque aquí hago rap guapo y se respeta ¿A dónde vas tú que me saltas por encima? Los niñatos ahora se cree Super Mario solo por meterse dos setas Cabrón vengo de otro planeta Y tú cabrón creo que no serías indifugo En verdad loco no eres un prófugo Cabrón en verdad la poli me llama atleta Porque no me coge el rebufo El rebufo pero yo no me expuso En cambio de problemas yo creo que tú eres resluso Lo siento no puedes ganarme no me expugo Tienes relleno pero eres indifugo Ah sí pero tonto te estoy ganando Sabes que ahora es la batalla cojo rapero Y ya te estoy quemando Hay tíos que se creen mejores por comerse dos setas Y otros que se queman listos por años estudiando Por años estudiando y por años viviendo Porque yo le estoy dando y lo estoy compartiendo Porque ahora tengo pasta para ganarme la vida Tú no sabes mi movida así que coño estás hablando Tiempo Hermano no está lloviendo no hace falta traer paraguas Pero ahora mismo tu rap lo meto en mi fragua Tú tienes muchos cojones pero para que salgas corriendo Solo tengo que gritar agua Pues no, no corro de los polis Y te lo explico pedazo de toli Eres un tonto que no pinta en panorama Que yo a los polis se los tiro en medio de su cara En medio de su cara donde te pinta él En cambio en el panorama dices que no está tan bien Yo te puedo rapear y te suelto toda la crema En cambio tú aquí en medio no tienes nada que hacer Sabes que no puedes conmigo porque estoy aquí con parte Y ahora mismo solo pienso aquí en rajarte Sabes que este aquí te escupe porque yo escupo en folios Y entre los dos aquí creamos arte Crean arte pero es un arte abstracto Chivato porque yo vengo te mato y soy más certero Tú dices que se los tiras en la cara a los polis Yo soy más hardcore y se los tiro en cara a los raperos En serio, tómate la Z Vienes de Pueblo Paleta Eres tonto y tienes mucha jeta Me lo dices a mí de Chivato El que tiene cara secreta Vengo y lo demuestro Señores Vamos, 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 vamos Se los damos en 3, 2, 1 Tiempo Vengo y lo demuestro No es lo mismo ser de Pueblo Paleta Que un paleto de pueblo Es muy fácil Pero te hago la comparación Diferencia Vive No estás en la división Última Yo te estoy quemando Él se cree que es un paleto de pueblo Y tú un tío que se cree bueno rapeando Y eres malo Te comes el palo Estoy demostrando que te gano Por eso eres un tonto Y yo te mato En 3, 2, 1 Se la lleva Axel Inea Un aplauso para Doctor Icálido Por favor, señor